que me hacía quería hacer negocio con 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 canal y hospitales en cáncer y ya no hay que hacer cuando se escapa las cosas y se me cae y vinimos la gente más importante, le mandaba a hablar con Carán. Entonces él los sacrifica, no volvía a mí por salvar a Gabriel Leca, a Vallejo, a su secretaria, a Nath, toda esa gente. ¿Ya sabía todo? Pues yo soy amor de Alan García. Cuando nos causaban de enriquecimiento de individuos, él hizo toda la García, me tocó a mí. ¿Ya? Usted hizo todo... Usted hizo todo por limpiarlo. ¿Y qué? Usted hizo todo por ayudarlo. Y gracias. ¿Por qué? Porque mi abuela fue muy amiga de la abuela García. Mi familia fue muy amiga. ¿No? Bueno, pero yo no soy yo no soy aprista nunca. En el sentido de movimientos sociales así. Pero la cuestión es que no hay pruebas para que que le involucren directamente a la García. Simplemente no... No, a la García no. A García está admitido. No, es que no llegó a ser ningún negociado. 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 Ya. No se realiza. 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 A la García tiró los audios los escuchados de la voz de la gente de la para. El castillo... el arro a casa... Ahí se los ha tirado en la lluvia. Ahí se los ha tirado. Eso no llega al falso asusticio. ¿Y eso que dice Ponte, dijo que había un proyecto político? ¿Y eso que dice Ponte, dijo que había un proyecto político? ¿Y la gente inteligente también sabía de esto? ¿Y BTR es una empresa, no es cierto? ¿Y eso que iba a...? Bueno, no, 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 no. Estudió tanto Pañagua como Toledo estuvieron en su visita. ¿Y eso que dice Ponte, dijo que había un proyecto político? ¿Y eso que dice Ponte, dijo que había un proyecto político? ¿Y eso que dijo Ponte, dijo que había un proyecto político? ¿Y eso que dijo Ponte, dijo que había un proyecto político político? ¿Y eso que dijo Ponte? Gracias.